Hola, hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a esta simulación de primer partido de Copa Libertadores del Deportivo Cali vs. Boca Juniors. El Deportivo Cali tiene 67 delanteras, 66 de mediocampo y 64 de defensa, mientras tanto Boca tiene 75 delanteras, 73 de mediocampo y 75 de defensa. Ya vamos al partido. Bueno gente, señores, arranca el partido y Boca tiene el balón con Benedetto, Benedetto la triangula, la sigue Benedetto, Benedetto, se la pasa Fernández, Fernández la continúa, se la pasa Marco Rojo, Rojo la tiene, Rojo sigue, se la pasa Campuzano, Campuzano izquierdo, izquierdo baja Romero, Romero a Toto Salvio, sigue Salvio, 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 Salvio se va, se va Salvio, se va Salvio, no puede, La, 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 la que sale Cali, Salvio le hace un 8, no puede, se la pasa Espíncula, sigue Espíncula, Espíncula, se la pasa Ramírez, 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 Ramírez la tiene, pero la saca Roble, Roble la tiene, se la pasa Adalanta, Adalanta, se la pasa Ángelo Rodríguez, Rodríguez, se lo contra el mundo, se la pasa Aniel Luna, Saniel Luna se la pasa Ángelo Rodríguez, Ángelo a John Vázquez, John Vázquez, Ángelo Rodríguez, Ángelo Rodríguez, a John Vázquez, que buena, qué buena, que buena pureva John Vázquez, Tiro de esquina Tiro de esquina Porque Fanfabra estuvo atento A esa pared que hicieron Entre Ángelo Rodríguez y John Vázquez Colcalo atento Casaso no sale Pero la cueva delante rechaza se la pasa Luna Luna, Luna Luna la pierde, la tiene Romero Romero a todo Salvio A todo Salvio se la pasa ¿Quién la tiene? ¿Quién la juega? ¿Quién se la da? Se la da Romero, Romero Para Beneto Beneto ya vio a Fernández, corre Se la pasan a Ramírez Ramírez continúa, continúa Fernández Fernández para Beneto, Beneto para Fernández Pero Marcif, atento No deja pasar el balón, Fernández sigue con la pelota Campuzano Romero, Ramírez Ramírez, Beneto Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol A los 15 minutos Pocah Jr. abre la lata En esta conmigo Libertadores 2022 Y dice que Boca Junio le gana Un gol por cero Al Deportivo Cali No pudo hacer nada Guillermo de Amores Al remate de Urquizo Esperemos que el Cali pueda Darle la vuelta a este marcador Y llevarse en el triunfazo Saca el Cali No tiene Robles Robles a Luna Luna, Balanta Balanta se la pasa Luna Luna continúa Luna para Robles Robles para Luna Balanta la tiene Balanta la tiene, se la pasa Luna Luna Robles 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 la pierde con Ramírez Se arma la contra de Boca Venedetto la tiene Venedetto sigue Sigue, se la pasa Campuzano Campuzano Romero Romero Toto Salvio Toto Salvio Para Romero Romerito 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 Se la pasa Venedetto No puede ir Fernández De Amores De Amores De Amores Dos tipos Espereles un pase Luna Luna se la hace a John Vázquez John Vázquez Contra Fanfavra John Vázquez Contra Fanfavra Y John Vázquez sigue Sigue Se la pasa Robles Robles ¿A quién se la pasará? Robles en el área Robles en el área No puede Se la pasa a John Vázquez John Vázquez A Luna Luna Al ángel Ángelo Para Beke Melasco Gol 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 De Balanta Gol Balanta 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 Señoras y señores Que triangulación del Deportivo Cali Balanta Empata el partido Esto se pone una una en el Palma Seca Balanta 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 Y el empate del Deportivo Cali Esto se pone interesante Señoras y señores Balanta Y el empate para el Deportivo Cali Kevin Velasco La revienta Luna no puede Sigue la presión Ramire 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 Pero está bien ahí Concentra la especial Deportivo Cali Kevin Señoras y señores Se ha terminado La primera parte Y tenemos Cali 1 Boca Junior 1 Señoras y señores Arrancador En la segunda parte ¿Quién ganará este duelo? Lo tenemos a continuación Balanta Sostiene Y sí Con el mano La eleva para Roble Roble Otra Se la da Abalanta 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 La tiene No pasa Techo Techo Suavecito Para Marcilla Marcilla Para Techo Techo Sostiene Luna Luna La tiene Luna Se la pasa Roble Roble Se la pasa Akey Velasco Abalanta Para Abalanta Y la pierde De Puerto Galicia Abalanta Romero Sale Romero Una contra Benedetto Solo contra Almundo Benedetto Solo se la pasa Toto Salvio El Toto Salvio La tiene Se la pasa Campuzano Campuzano Se la pasa Fernandez Fernando Trae Benedetto Benedetto La regresa Fernandez Que pase Para Benedetto Gol 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 Señoras y señores Boca y Juniors Están ganando Dos a uno Al Deportivo Cali Otro gol Del goleador Benedetto Y el Cali La tiene Con Luna Luna Para Abalanta Abalanta Para Ken Velasco Ken Velasco Para Angelo 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 Aguanta Angelo Sigue No puede parar Angelo Rodríguez Rodríguez La recupera Robles Robles Para Abalanta Abalanta Para Robles Robles Para Luna Luna Para Angelo Angelo Para Abalanta Robles Otra la tiene Abalanta Abalanta Para Angelo 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 Para Abalanta 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 Benedetto No puede Robles La tiene Se la pasa A Guillermo De Amores De Amores Amar sigla Amar sigla Robles Robles Para Luna Luna Que va a ser Luna Para John Vázquez John Vázquez La tiene La analiza La pasa a Luna Luna Se la pasa a Angelo Angelo Aguanta Para Robles 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 Que la vuelve a perder Robles Ahora la gana Romero Romero la gana Un minuto Un minuto Reposición Y esto se acaba Y va a ser Triunfazo De visitante Del Boca Junior De Argentina Pero no tiene Tello Tello la pasa A Luna Señoras y señores Se ha terminado Este partido Lastimosamente Deportivo Cali No pudo sumar En su primer Partido Y significa Que empieza Desmán Formas Esta Comebol Sudámed Gana Y aquí con la figura Darío Benedetto Con sus dos Goles En el partido Esperemos Que las próximas Fechas El Deportivo Cali Pueda sumar Y poder Clasificar A la Comebol Libertadores Octavo De final Bueno gente Espero que te haya gustado Este video No olvides Como siempre Darle a like Suscribirte Comentar Seguirme en todas Mis redes sociales Que estaré subiendo Esta simulación Y mi canal principal Estaré subiendo La previa Del Boca Junior Deportivo Cali Nosotros nos encontramos En una próxima simulación Adiós